Una inversión de 15 millones de pesos en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, dejó inaugurado este lunes la estación de bombeo de la toma de amina del acueducto La Mansión en el municipio de San José de las Matas, Zahoma, obviamente perteneciente a la provincia de Santiago. Esta estación de bombeo de la toma de amina estuvo siendo rehabilitada desde el mes de julio del 2019 hasta la fecha y conllevó la sustitución de las bombas existentes por nuevas de mayor capacidad para beneficiar a más de 20 mil habitantes. 15 millones de pesos, pero por lo menos se tiene un buen resultado con la inauguración de esta estación de bombeo que había sido pedida por los habitantes. Pero Corazán, hablando de Corazán, está caliente Corazán tanto en la zona sur como en la zona este de Santiago. ¿Qué pasa con Corazán por ahí? En la zona sur volvió a explotarse la tubería, su suroeste, Bellavista, donde se inundó y se le dañaron y hubo un daño de más de 2 millones de pesos a la casa de Guillermo Saleta, el periodista Guillermo Saleta. Y en Villa María, al este, a la salida de Santiago, allí están hoy reunidos, en estos momentos están reunidos y ellos dicen que van a salir a la autopista, van a tapar la autopista si Corazán no resuelve un problema que tiene ahí 2 años. Más de 2 años tiene esa situación y nosotros hemos presentado protestas, pero como Villa María es una zona de gente de alta alcurnia, ellos no han hecho la protesta que se hubiera hecho en un barrio. Y por eso Corazán ha dejado más de 2 años esa zona ahí descuidada. Hizo un buen trabajo, o sea, la información que tengo es que el trabajo era grande, fuerte, pero 2 años. En la zona donde vive el ministro de Educación. Ahí, el... Antonio Peña Mirabal. Ahí en Villa María. Ahí en Villa María. Pero el ministro de Educación vive en Santiago. Claro, el ministro de Educación está aquí todos los fines de semana. Pero sabría. El DNI está ahí, eso sí. Bueno, yo no sé si el DNI, pero el ministro de Educación sí vive en esa zona. Y bien, claro, en esa zona. El ministro de Educación, el DNI... Algunos empresarios de Santiago también viven en esa zona. Claro, es una zona de alta alcurnia, a la salida de Santiago. Bien.